Ahora sí entonces, la palabra de Juan Carlos Benítez, el tema, construcción de terraplenes muy cerca de las márgenes del río Uruján. Bueno, yo particularmente he ido al lugar con cinta métrica, he tomado dimensiones de altura y bueno, lo he comentado acá al gobierno municipal acerca de esa situación, que yo creo irregular, puedo equivocarme porque no tengo la tabla de la verdad, puedo equivocarme, pero sí es preocupante porque bueno, la misma ley dice que no se puede modificar el relieve de una zona por urbanística que sea, ante esa situación deberá haber un índice de impacto ambiental aprobado por el gobierno provincial, verdad, es decir, inclusive hay construida una cava a 18 metros de la barranca del río Uruján, que tiene una dimensión de 40 metros por 9 metros de ancho y por 1,50, 1,60 de profundidad en algunos lugares. Así que bueno, yo lo hice a pedido de los vecinos, los vecinos se mostraban preocupados el día que el río se desborde. Bueno, en este momento creo que hay, existe una circunstancia en la que el río está saliendo fuera del cajón y bueno, eso lleva a conflictos porque a lo mejor se tendría que inundar lo mismo, pero siempre el vecino va a ver una responsabilidad en una situación que no es la que se desarrollaba normalmente, verdad. Ahora, este movimiento de tierras que se ha realizado, ¿no debería contar, a lo mejor lo tiene, con un permiso necesario antes de iniciar la obra? Bueno, en los planos no está, es decir, yo lo he visto, me lo han mostrado desde la Secretaría de Obras Públicas, no está. Bueno, deberán justificar esta iniciativa, ¿no es cierto?, esta construcción. Son muchos metros cúbicos de tierra y un terraplén que está cerca, arriba del metro de altura, ¿verdad? ¿Está pensado realizar algún tipo de presentación en el cuerpo legislativo? Más que en el cuerpo legislativo, yo creo que esto tiene mucho que ver la provincia de Buenos Aires, creo que la autoridad de aplicación en este momento de ese tipo de construcciones más que nada la tiene la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos vamos a seguir indagando, es decir, esto tiene para mí una novedad de 35 días, 40 días, así que bueno, vamos a trabajar en ese sentido, y esperemos que no haya conflicto, fundamentalmente, es decir, no quiero decir, embalar a la gente para decir hay que tirar abajo el terraplén, indaguemos, averigüemos, cercioremos, no, y después, bueno, se le pedirá a los propietarios que sigan con esto o que tomen una medida distinta a la que han hecho. ¡Gracias!